A partir del domingo 1 de septiembre, ocho horas de pausa humanitaria por nueve días consecutivos con posibilidad de extensión de ser necesario, han aceptado Israel y Hamas, a solicitud de la Organización de las Naciones Unidas, para llevar a cabo una jornada de vacunación contra el polio, tras la confirmación del primer caso en un menor de 10 meses de edad, según confirmó la organización. Necesitamos estas pausas humanitarias y hemos sido muy claros. Hay un acuerdo al respecto. Así que esperamos que todas las partes se mantengan en esto. De lo contrario, es realmente imposible hacer una campaña adecuada. Definitivamente no alcanzaremos el 90%. La jornada se iniciará en el centro, después irá al sur y concluirá en el norte de Gaza. La ONU, entre tanto, mantiene su llamado de cese al fuego no limitado a la franja. Los últimos acontecimientos peligrosos estaban alimentando una situación ya explosiva en la Cisjordania ocupada y socavando aún más a la autoridad palestina. Las calles están vacías en Cisjordania tras operaciones militares israelíes en las que 12 presuntos terroristas, entre ellos un líder militante de la yihad islámica palestina, habrían sido dados de baja y una decena de los más buscados habrían sido detenidos, informaron las Fuerzas Armadas israelíes en un comunicado. El ejército israelí se niega rotundamente a permitir la entrada de ambulancias al campo de Nur Shams, ya sea de forma coordinada o no. La situación general es muy lamentable. Mientras familias de secuestrados israelíes amenazan con intentar entrar a Gaza o buscar a sus seres queridos, diplomáticos de la Unión Europea analizan posibles sanciones contra el pueblo hebreo. Y el Departamento de Defensa estadounidense asegura seguir preparado en Oriente Medio en caso de que Irán o sus aliados intenten atacar a Israel. Laura Sepúlveda, Voz de América.